La defensa frente a las acusaciones de asesinato tiene que partir por trabajar tres temas que constituyen la base de la defensa frente a las acusaciones por asesinato. Los tres temas son los siguientes. Tres temas generales o temas base. La determinación procesal del hecho, el significado jurídico de la instauración del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, y la evolución de los hechos objeto de la acusación por asesinato. Sí. Vamos a demostrar que ha ido evolucionando en el tiempo el hecho que ha sido objeto de imputación. Y para eso en su momento haremos un análisis desde el hecho que fue autorizado por el Congreso de la República hasta finalmente el hecho que es objeto de la acusación oral. Por razones de orden, voy a permitirme comenzar por el segundo de estos tres temas generales o tres temas bases. Establecer el significado jurídico de la instauración del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. ¿Por qué trabajamos o por qué la defensa de Alberto Fujimori considera indispensable en este caso que el tribunal determine el significado jurídico del llamado gobierno de emergencia y reconstrucción nacional? Por una sola razón, demostrar que Alberto Fujimori Fujimori ejerció de yure la presidencia de la república tanto en noviembre de 1991 como en julio de 1992. ¿Por qué señalo esto, señores miembros del tribunal? Y me permito graficarlo de la siguiente manera. El caso Barrios Alto se cometió en noviembre de 1991. Alberto Fujimori era presidente del Perú y era un presidente de yure, investido en un proceso electoral y elegido por el pueblo. En el interín entre Barrios Altos y Cantuta será el 5 de abril el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Entonces la pregunta que podría formularse válidamente alguien que está planteando tesis fácticas y no normativas es en julio de 1992 cuando Alberto Fujimori era presidente del Perú. ¿Seguía siendo un presidente de yure o era un presidente de facto?